Ok, el tercero de los casos nos los envía el señor Carlos Pastarela y está muy relacionado con lo que acabamos de decir anteriormente. Él nos indica que la administradora de su condominio se rehúsa a informar cuáles son las cuentas por cobrar y él quiere saber qué puede hacer en este caso, cómo puede actuar para solicitarle formalmente a la administradora que cumpla con esta obligación de hacer, porque además de eso, esta pauta de ir a propiedad horizontal en el artículo 20, una de las cosas que debe hacer todo administrador, además de recoger el dinero, de cobrar los gastos en que ellos se hayan incurrido, es también justamente llevar la administración en forma ordenada, en forma clara, que no haya necesidad de recurrir a un intérprete o a otra persona para saber qué ocurre con él. Y las cuentas por cobrar justamente son un activo de la comunidad y todos deberían de saber cuánto hay, de qué tamaño, cuál es la magnitud de ese activo. Hay personas que se niegan, Elías, ¿no? Y dicen que no es legal que los demás sepan que yo soy deudor y que de alguna manera sí se publica en la cartelera o se pasa por los grupos de WhatsApp. Eso estaría incurriendo en un acto que lesiona su reputación. Bueno, hay una cantidad de argumentos que se establecen al respecto. Pero el tema es que esa cantidad de dinero que debe cualquier propietario es parte del activo de toda la comunidad y yo creo que es un derecho para ellos saber cómo hacerla, saber cuánto se debe. Y la misma ley tiene un mecanismo y es que cuando un propietario quiere tener acceso a un comprobante o a cualquier información relacionada con la administración común, puede pedírselo al administrador y este va a fijar una fecha para que él pueda revisar como es. Además de la obligación que tiene mensualmente el administrador de pasar un pequeño reporte, no hace falta una rendición de cuentas, pero sí un pequeño reporte donde indique cuáles son las cuentas por cobrar y cuáles son las cuentas por pagar. Todos tienen derecho, todos los propietarios tienen derecho a tener esta información. Y la manera más apropiada es hacer uso justamente de esa facultad que le da el artículo 20, de solicitártelo por escrito, de forma respetuosa, por supuesto dentro de las obras que tiene destinado el administrador para atender esos asuntos de la comunidad y rendírselo. Y si no lo hace, pues tiene a la mano una acción por rendición de cuentas que no hace falta llegar hasta instancias judiciales. Pero creo que con estos dos pasos y sobre todo haciéndolo, ejerciendo este derecho de petición, Elías, que todos tenemos que hacer, pero hacerlo por escrito y respetuosamente. Para mí, esos son los dos elementos importantes de cualquier petición que podamos hacer ante el administrador. Claro, y además que la información es elemental, Tibaire. Bueno, ¿cuáles son los copropietarios que tienen deudas y cuál es el monto de esa deuda? Y eso te va a permitir a ti, bueno, proyectar en el futuro y decir si vamos a poder reparar los ascensores o vamos a poder incorporar una bonificación mensual a nuestra trabajadora residencial, porque este es el ritmo de pagos, este es el porcentaje de morosidad es mínimo o el porcentaje de morosidad nos ponen alerta amarilla. Es una información que toda la comunidad necesita. Mira, es así en los clubes, en los colegios, o sea, es una información a la que todos podemos y debemos tener acceso. Y eso con las herramientas actuales, pues es muy sencillo que cualquiera se pueda meter en el portal de la empresa administradora y ver cómo están los aportes y cuáles son los montos que se adeudan. O incluso cuando se habla de cuotas especiales fija, tener clara idea de quiénes han pagado, por ejemplo, ya el año por adelantado. Entonces uno decir, caramba, qué vecino tan chévere nos está dando flujo de cada de esta manera o está confiando en la estabilidad del edificio. Es una información a la que todos debemos tener acceso y que no pone en riesgo ni en peligro a la administradora ni a la junta de condominio y que si se hace de manera regular, Tibaire, voy a ponerte el ejemplo del tesorero del edificio en el que yo vivo. José Ignacio lo que hace es que cada vez que recibe un pago de la cuota, o sea, nosotros el tema del pago a la administradora, pues es un asunto de cada apartamento, pero tenemos una cuota especial y entonces que es nuestra gran caja chica que nos permite resolver y realmente una política de mantenimiento muy completa, muy preventiva, porque tenemos ahí un ingeniero petrolero jubilado que, bueno, que tiene esa mente organizada para ir llevando, ejecutando poco a poco este plan con esos fondos que él ya sabe que cuenta. Y cada vez que se produce un aporte, José Ignacio simplemente nos presenta el cuadrito actualizado e indica este de la aporte del apartamento tal o cual. Y tú lo ves por el sistema de barras, quienes están, quienes están todavía en mora o quienes tal, quienes han pagado por adelantado. Y es una información que, bueno, que al estar allí deja de ser este motivo de discusión, sino simplemente es algo a lo que tenemos acceso todos para tener una idea. Es como si tú abres la cartera. Bueno, este es un ejemplo del pasado o te metes en tu banco y entonces dice, bueno, déjame ver cuánto dinero tengo. Es una información que necesitas para tomar la decisión de si bajas o no vas a la panadería. Claro, claro, tan sencillo como es. Bueno, esperamos entonces que esta respuesta sea satisfactoria y con esto pueda tener una información válida la persona que nos está haciendo esta consulta, este vecino que nos escribió, Carlos Pasarela, que nos escribió desde info arroba micondominio.com, que es la manera de atender este servicio gratuito de atención de casos de micondominio.com. Gracias.